Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana se estrena Solo, una historia de la Guerra de las Galaxias, la película que relata el origen del heroico mercenario intergaláctico Han Solo. ¿Qué piensas? ¿Qué sabes? En una sorpresiva muestra de fanatismo por Star Wars, el gobierno de Daniel Ortega llenó la mesa de diálogo con puros personajes de la escena de la cantina en Una Nueva Esperanza. Para la próxima ronda esperen más funcionarios caídos en desgracia y personalidades de la farándula que le deben favores al sistema judicial. Ricardo Mayorga, Bayron Jerez, el payaso Pipo, el pollo Caldera y Roberto Rivas. Los representantes del gobierno se manifestaron muy preocupados por los tranques y como gesto de buena voluntad, prometieron levantar los 20 tranques que el comandante tiene en el perímetro de su casa. Algún día los niños volverán a jugar en el Parque del Carmen. Por ahora... Ahí solo juegan las decenas de escoltas del comandante. Otros con sus prioridades claras son los canales de TV de la familia presidencial, que no cubrieron el reporte de la CIDH, ni transmiten el diálogo nacional. ¿Qué podría ser más importante que el reporte de la CIDH y el diálogo nacional? Queremos trabajar para mejorar nuestra vida, para garantizar nuestro sustento, para garantizar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dejó ir esta perla en un encuentro académico. Lo que ustedes quieren es entonces un proceso electoral que no sea ni transparente ni justo. O sea, lo que ustedes quieren son variables, digamos, antidemocráticas también, para sacarse de encima a Daniel Ortega. Es difícil seguir el razonamiento de Almagro, considerando que las reelecciones de Ortega no han sido ni constitucionales ni transparentes. Pero hay que darle el beneficio de la duda. Quiero tres cosas para Nicaragua. Democracia en Nicaragua. Verdad y justicia en Nicaragua. Plena vigencia de los derechos humanos en Nicaragua. Nicaragua es muy difícil de entender. Pero yo le voy a ayudar. Digamos que aún después de leer el informe de la CIDH, apoyas a Daniel Ortega. Entonces, si esto fuera Harry Potter, estás del lado de Voldemort. Solo yo puedo vivir para siempre. Si esto fuera la Guerra de las Galaxias, estás del lado del Imperio. Si esto fuera el Universo Marvel, estás del lado de Thanos. Si esto fuera Stranger Things, estás del lado del monstruo que se comió a Barb. Ahora, piense bien su respuesta. ¿De qué lado de la historia está? Buenas noches.